El Ministerio de Educación de Chile responde a la política a través de su Oficina de Relaciones Internacionales, responde a la política en lo que corresponde a la política exterior, a los lineamientos y al lineamiento estratégico que tiene Cancillería. En ese contexto, en el año 2004, se realizó en Chile la cumbre de APEC, en donde los ministros de Educación, en Chile era ministro Sergio Vitar, firmaron un acuerdo, un memorándum de entendimiento para iniciar la enseñanza del chino mandarín desde el año 2005. En el año 2005 iniciamos con la enseñanza en tres liceos. Uno, el Francisco Vergara en Viña del Mar, el Insúco en Valparaíso y el Liceo Marta Brunet en Chillán, todos del sistema municipal. De a poco y a medida que fueron pasando los años, se fueron incorporando otros establecimientos educacionales municipales de educación media. Cuando se partió el proyecto y cuando se firmó este memorándum, la meta que tenía el Ministerio era que 100 estudiantes al año 2010 se interesaran por este idioma y que fueran parte del programa. Pero la respuesta de los establecimientos educacionales sin el Ministerio tener una política de difusión fuerte por, digamos, iniciar la enseñanza del chino mandarín, se fueron sumando poco a poco. Importante destacar que esto, como yo lo dije antes, fue un acuerdo entre los gobiernos y que acá fue fundamental y siempre han estado presentes la Embajada de China en Chile. Y ellos son, a través de su institución educativa, que se preocupa de la difusión del idioma y la cultura china alrededor del mundo, que es Hanban, quienes proveen y realizan todo el proceso de selección de los profesores chinos que vienen a enseñar el idioma cantil. Nosotros no tenemos formación y no existe ningún país en Latinoamérica que tenga formación de docentes ni idiomas chinos. Ahora nosotros tenemos 18 liceos y escuelas que enseñan chino. Tenemos tres en la quinta región, tres en la región metropolitana, ocho en la región de Bío Bío, uno en los ríos y uno en la región de la Araucanía. Hay cuatro escuelas y los demás son liceos, todos municipales. El Ministerio de Educación el año pasado renovó este memorándum de entendimiento cuando vino el presidente Xi Jinping. En noviembre nuestra ministra firmó un acuerdo en donde se actualizó el memorándum del año 2004, en donde efectivamente la enseñanza del idioma está presente y nosotros recibimos la instrucción de la ministra de investigar, de saber lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros a través del proyecto de Chino Mandarín? Con el equipo del Ministerio de Educación, con el equipo de Educación Media y de la Oficina de Relaciones Internacionales, estamos desarrollando una serie de acciones. La principal es entregar un plan y programa de estudio actualizado de acuerdo a los énfasis que la enseñanza del Chino Mandarín en Chile requiere. ¿Qué significa eso? Nosotros en el Ministerio de Educación el enfoque que le damos a la enseñanza de los idiomas es principalmente comunicativo. Nosotros sabemos que en China tiene una cultura confuciana en donde también para ellos la lectura, la escritura es fundamental, pero la gramática también es muy importante y para nosotros el enfoque comunicativo es fundamental. Entonces, estamos trabajando en conjunto con Crical, con la Embajada de China, con el Hambán y el Ministerio de Educación contrató ya, y esa es la buena noticia, que ya en Chile tenemos expertos en idiomas chinos, junto a un profesional del Ministerio de Educación que él está estudiando chino, están haciendo observaciones a todos estos establecimientos educacionales, observación de aula. Esta semana terminamos de observar los 18 escuelas y liceos y estamos presentando prontamente una primera propuesta de lo que ha significado este proceso de observación. El perfil de los estudiantes que optan por chino, bueno, aquí hay que tener, los establecimientos lo implementan como ellos lo estiman conveniente. Algunos lo siguen manteniendo como taller y otros lo mantienen, por ejemplo, como el Instituto Nacional, que tú en primero medio tienes de primero a cuarto medio obligatorio inglés, pero tú eliges un segundo idioma obligatorio. Ellos tienen, tú puedes elegir entre francés, alemán, chino y también tienen mapuungun. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que en el Instituto Nacional eligen chino son estudiantes que tienen una, que me lo han dicho a mí, que efectivamente quieren aprender un idioma distinto y dicen que les llama mucho la atención en los tonos, los caracteres, pero también tienen un interés por la cultura asiática. Las nuevas generaciones, y yo creo que esto no solamente del Instituto, sino que también de otros estudiantes, están mucho más cercanos de lo que nosotros pensamos de Asia. Y como no hay una oferta ampliada de eso en el chino, sí ven una opción. Hay otros que, por ejemplo, el inglés para ellos ya es algo que lo adquirieron y que en el chino ellos ven un desafío. Pero yo creo que hay un factor relevante de que no nos llega a través de los canales de televisión o los medios masivos de comunicación, sino que las nuevas generaciones para ellos están muy cerca de Asia. Y no solamente con China, también está el tema del coreano, del japonés. También el Ministerio de Educación tiene un convenio con el gobierno de Corea y ya está implementando en dos establecimientos de educación media acá en la región metropolitana la enseñanza del coreano. Producto de estos encuentros regionales, una de las cosas que nosotros les dijimos a los directores es que ellos se organizan como una red, como red de establecimientos educacionales que enseñan chino, que las estructuras ministeriales del Ministerio de Educación se lo permiten y que así ellos se puedan estructurar y ser parte, por ejemplo, de este desafío regional que es la región de Bío Bío Mirachina. Ahora, yo creo que de una u otra manera ha influido para que se mantenga. Y lo que nosotros queremos hacer como Ministerio es entregar en este año más espacios de encuentro. De hecho ellos se van a volver a reunir, yo creo que ya en agosto nuevamente, nosotros tenemos el puente chino ahora en julio, después durante las semanas de vacaciones de invierno hay siete liceos que se van a China gracias a una beca que les entregó Crical a través de la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing. Entonces en agosto nosotros nos reuniríamos nuevamente con ellos y lo que queremos hacer es buscar espacio en donde tal vez se realice una muestra regional o un encuentro regional de los establecimientos que enseñan chino mandarín y muestras artísticas y también idiomáticas y también articularlo con otros y que tal vez las autoridades que están a cargo de la estrategia Bío Bío China, que muchos de ellos se van a la Chile Week porque de hecho va a haber un espacio en donde se va a hacer la Bío Bío Week también está el desafío si ellos pueden llevar a un par de estudiantes. Yo creo que en el Bío Bío tienen muchas oportunidades y lo que nosotros como Ministerio tenemos que hacer es articular y que efectivamente esos niños o jóvenes que quieren seguir estudiando puedan hacerlo. Entonces tal vez nosotros a través de estos hermanamientos que les ofrezcan becas nuestro desafío es cómo articulamos lo que está pasando porque en Chile a pesar de todo la importancia que tiene para los chilenos y para Chile a nivel económico china nosotros todavía no tenemos una carrera técnica ni que un instituto profesional o una universidad te entregue con mención en China. Por ejemplo, si nos vamos al tema de comercio, comercio internacional, mención en China, que tenga asignaturas de China, que te enseñe cómo hacer negocios con China, lamentablemente todavía no lo tenemos. Y nosotros sí ya tenemos estudiantes que salen de cuarto medio con un nivel HSK3. Y yo creo que el siguiente desafío que tenemos como Ministerio efectivamente todos saben que el inglés es un idioma fundamental para los negocios, para la globalización, pero también es concientizar y visibilizar en el mundo académico y también laboral de que Chile ya cuenta con capital humano que conoce el idioma de la segunda potencia mundial y que es fundamental y relevante que nosotros nos comuniquemos con los chinos en su idioma. Gracias.